Kate Middleton sigue recuperándose mientras el príncipe Guillermo incumple una de sus más importantes promesas a su mujer. Kate Middleton, 42 años, continúa en casa recuperándose de la cirugía abdominal que la mantuvo durante casi 15 días en el hospital. Después de la Casa Real Británica desmintiera hace unos días algunas de las informaciones y especulaciones que han circulado en las últimas semanas sobre la princesa, y dejaba claro cuál es su verdadero estado de salud. Y es que la revista People habló con personas vinculadas a Palacio que quisieron desmentir los rumores sobre las complicaciones en el postoperatorio de la princesa que Concha Calleja ofreció en el programa Fiesta. Desde que Kate Middleton ingresara el pasado 22 de enero el príncipe Guillermo no se había separado de ella ni un instante. La preocupación en torno a su estado de salud se multiplicó después de conocer que el heredero había reducido su agenda oficial para estar al cuidado de su mujer y sus tres hijos, George, Charlotte y Luis. Sin duda, la mejor medicina para la Royal, que no ve el momento de recuperar la normalidad de su día a día. Además, el deseo del matrimonio es que los pequeños continúen con su vida con total normalidad, de ahí que hayan pedido respeto al tiempo que han dejado claro que se informará con cualquier cambio trascendente en la salud de la princesa. Eso sí, parece que el futuro rey de un nido ha incumplido la promesa había hecho sobre el cuidado a su esposa. El príncipe Guillermo incumple su promesa A pesar de que Guillermo tenía planeado estar en casa ayudando a su mujer hasta Semana Santa, lo cierto es que el príncipe regresa a sus deberes reales. Durante este tiempo y desde su alta, el marido de Kate ha estado ayudando a cuidar a sus tres hijos en la casa familiar, Adelaide Potich, en el castillo de Windsor. Y es allí donde el futuro rey hará su primera aparición pública desde la cirugía cuando emprenda una mañana de nuevas investiduras en nombre de su padre. Carlos III, que también se está recuperando después de su propia operación de la próstata el pasado miércoles. Pero no solo eso, la tarde desde ese mismo día asistirá a la gala anual de recaudación de fondos de Londoner Ambulance. Carlos III padece cáncer de próstata. Parece que esta promesa incumplida llega por una razón de peso. Y es que la Casa Real Británica ha anunciado que Carlos III padece cáncer, y que es su hijo quien va a asumir sus tareas durante su baja. La familia real británica está viviendo uno de sus momentos más complicados. Primero fue la princesa Kate Middleton y su hermetismo sobre su operación abdominal. Después fue el agrandamiento de próstata del padre de Guillermo, y ahora Palacio de Buckingham ha emitido un comunicado para evitar especulaciones e informar de que el monarca padece cáncer, y se va a mantener alejado de la esfera pública. Durante el reciente procedimiento hospitalario del rey para un agrandamiento benigno de la próstata, se observó otro tema de preocupación, explican. Las pruebas de diagnóstico posteriores han identificado una forma de cáncer, añaden en el comunicado sobre lo que se ha encontrado en las pruebas realizadas. No obstante, han querido contar a sus ciudadanos las decisiones que se han tomado con respecto a la enfermedad. Su Majestad ha comenzado hoy un programa de tratamientos regulares, tiempo durante el cual los médicos le han aconsejado que posponga sus tareas de cara al público. Dice el escrito sobre el Consejo de los Profesionales de detener sus apariciones públicas con los tratamientos que está recibiendo para dicha enfermedad. Durante todo este periodo, Su Majestad continuará realizando los asuntos de estado y trámites oficiales con normalidad. El rey agradece a su equipo médico la rápida intervención, que fue posible gracias a su reciente procedimiento hospitalario. Dicen sobre la forma en que han podido hacer frente a la nueva situación del monarca. Sigue siendo totalmente positivo acerca del trato recibido, y espera volver a desempeñar plenamente sus funciones públicas lo antes posible, revelan sobre su deseo de retomar sus deberes reales con la mayor brevedad. El posible futuro próximo de Guillermo no lleva ni un año en su renado, y Carlos III ha tenido ya varios disgustos en la Casa Real Británica, pero sin duda esta enfermedad que padece puede ser el bache más complicado. Sin saber todavía dónde tiene exactamente lo que hizo el cáncer, aunque puede estar relacionado con la próstata, el padre de Guillermo y Harry tiene 75 años, una edad en la que este tipo de complicaciones médicas tienen un tratamiento más lento, motivo por el que sería posible una pronta abdicación del rey. De hecho, según las unas declaraciones recientes del ex mayordomo de Lady Di, Paul Burrell, Carlos III podría considerar muy pronto esta opción, y dejar el trono de Reino Unido en manos del príncipe Guillermo y a Kate Middleton. Un futuro que cada vez se ve más próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!